¡Ay! Lo que te voy a decir el día de hoy es un poco fuerte, pero antes de juzgar, antes de precipitarte, termina de escucharla y después lo platicamos, ¿sale? Escucha muy bien. Ojalá que te rompan el corazón. Yo sé que suena fuerte, pero escucha. Ojalá que te rompan el corazón para que sepas lo mucho que duele entregarse a la persona equivocada, aun cuando sabías que no debías hacerlo. Y aprenderás de esa lección. Y aunque va a doler mucho, te harás más resistente y mucho más sabio y sabia a la hora de escoger. Ojalá que te rompan el corazón de la forma que jamás quieres, para que tú jamás quieras volver a repetir la experiencia. Y al contrario, a partir de ese momento, decidas ir por algo mejor, con alguien mejor, porque te mereces alguien mejor. Ojalá que te rompan el corazón para que seas más fuerte, más valiente y más experimentado. Ojalá que te rompan el corazón, y no para que dejes de creer en el amor y confiar para siempre. No, 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 no. Ojalá que te lo rompan para que aprendas en quién sí creer y en quién sí confiar y puedas hacer una diferencia. Para que sientas que afortunadamente aún sigues siendo humano. De esos que todavía aman, con los riesgos que eso conlleva. Porque sin duda alguna, pues amar es un riesgo, pero que vale mucho la pena correr. Ojalá que te rompan el corazón. Y al final, después de que te lo hayan roto en mil pedazos. Después de que lo hayas superado, y después de que hayas pegado todos y cada uno de los cachitos que te quedaron para reconstruirlo. Ojalá que por fin encuentres a alguien que de verdad aprecie todo el tiempo y el esfuerzo que pasaste reparándolo para dejarlo habitable de nuevo. Ojalá que sea alguien que, que ame no lastimarte. Que adore cuidarte y que le guste tu felicidad. Ojalá que sea alguien que también sepa como tú, lo que es tener un corazón hecho añicos. Porque solamente alguien que ha tenido el corazón hecho pedazos, hecho añicos. Que era más fácil tirarlo a la basura que reconstruirlo. Pero solamente alguien que ha vivido eso, es la persona que se atreve a no romper ninguno. Porque sabe el dolor. Porque sabe lo que se siente. Porque sabe que se sufre. Y una persona que ya fue lastimada, que ya fue herida. Cuando se atreva a amar, no se va a atrever a lastimar. No se va a atrever a hacerte daño. Porque sabe lo mucho que cuesta repararlo. Y ojalá que sea una persona que jamás tenga ni la menor necesidad o el menor impulso de quererte lastimar o romper. Y entonces, cuando eso pase, ahora sí, querido amigo o querida amiga, que jamás te vuelvan a romper el corazón. Esta reflexión es dedicada especialmente para ti. Y que sé que en estos momentos te sientes que no puedes. Te sientes con el corazón hecho añicos. Porque alguien no lo supo valorar. Porque alguien decidió jugar contigo. Porque alguien decidió que era más fácil romperte que atreverse. Ojalá, ojalá que estés escuchando esto. Ojalá que lo estés viendo. Y que llegue en el momento exacto a tu vida. Para que recuerdes que, que a pesar de todo vale la pena. Que a pesar de todo, en tu vida vas a decir, qué bueno, qué bueno que me rompieron el corazón. Yo ya estoy muy bueno. Yo ya estoy muy bueno. Sí. Yo ya estoy muy bueno.